Buenas noches, Telita. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Sí, la verdad, muy lindo, muy lindo momento compartido. Recién arrancamos, el grupo Portavoces. Me acaban de informar que llegó al CIDE Müller y su conjunto. Así que, bueno, una hermosa noche para vivir en comunidad. Realmente así, qué lindo, qué lindo. Así que, bueno, la invitación, Alejandra Lebrán. Muy buenas noches. Una vez más haciendo propicia a las cámaras en 11TV para que la gente se venga así de sencillo. Se traiga una cómoda reposera y a disfrutar. Así es, bueno, la comunidad entera se ha preparado para este festejo, para este festival. Lo vivimos con mucha pasión, con mucha entrega. Y una vez más decimos, Guadalupe le canta a su patrona. Agradecemos especialmente a nuestra comunidad, a nuestra gente que nos está acompañando. Y los que nos están escuchando, los invitamos a que se vengan porque hasta la medianoche hay música de primera acá en Guadalupe. Bueno, esta grilla que han elegido es de un nivel espectacular. Contanos y contale a la audiencia lo que se va a perder si no viene. Bueno, hoy están los portavoces, viene Alcide Mule en su conjunto, el grupo Coen Botá, también Camila Zapata, bueno, también Andrea y Cristian que van a cantar, Ariel Maidana, y vamos a cerrar a pura cumbia con la triple E. Así fue anunciado anoche, esperemos que esto sea realidad. Así es, así es, da igual. Así que bueno, agradecemos a toda la comunidad que ha colaborado para que esto sea posible. Felicitaciones, Alejandra Lebrán. Gracias a ustedes. Bueno, ¿quién está aquí, Maxi? Pero mira las primicias que te estamos dando. Don Alcides, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, querido. ¿Cómo están ustedes? Yo bien. Estoy con el tuc, 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 porque voy a empezar ahorita. Ay, Dios querido, bueno, nosotros lo que queremos es que usted mire la cámara y que invite a todos los pananayenses entre ranos argentinos y de otros países a que vengan. Pero sí, pero sí, por Padre Miguelito vamos a hacer todo, por la parroquia de Guadalupe, los 25 años, así que venimos a disfrutar de esta hermosa peña. Que se venga la gente, ¿no? Invite, a ver. No, pero sí, no, pero ahora cuando toque yo soy cena. Es solo así, así, empieza Alcides Miller y la gente ya se viene así, por homos. Les compro la humildad. No, no, son años de trayectoria, así que, bueno, Alcides, usted la va a romper, como dicen los jóvenes. Yo quiero agradecer a Canal 11 que está siempre, siempre, siempre en estos espectáculos. Así que muy, muy muchísimas gracias por ser como son y por todo lo que hacen. Gracias. Bueno, impresionante la grilla prometida, vamos enfocando un poquito lo que está pasando aquí con los portavoces, este pueblo laico que sabe organizar una grilla fenomenal y que sabe hacer de fiestas litúrgicas verdaderas, fiestas populares. Maxi, adelante. Muy buena propuesta, disfrutando allí, desde la parroquia de Guadalupe. Muchas gracias, Estela.